¡Prepárese para hacer ejercicios con abdominales! Soy Samantha Clayton y este es mi reto de 60 segundos de medias sentadillas. ¿Podrá ganarme? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres que sí, entonces el reto corporal de 60 segundos de hoy es perfecto para usted. Haga su mejor esfuerzo sin comprometer su forma y escriba el número en la sección de comentarios. Asegúrese de haber calentado sus músculos antes de empezar con el reto. Y como siempre, escuche a su cuerpo. Si no se siente bien con un ejercicio, ¡deténgase! Me encanta trabajar con mi abdomen y añadir un poco de competitividad a mi día. Espero que haya disfrutado el reto de 60 segundos de hoy. No lo olvide, usar la forma correcta es esencial para el éxito.